Hola a todos y bienvenidos al canal de Zbit. Hoy os traemos al canal un combo de teclado y ratón inalámbricos Anima ACPW0 de la marca Tazens. El ACPW0 es un combo compuesto por ratón y teclado inalámbrico con un diseño optimizados para ofrecer el mejor rendimiento sin necesidad de cables. Cuenta con una estructura compacta y componentes profesionales para un uso preciso y una durabilidad prolongada. Además su tecnología inalámbrica permite que se adapten a cualquier ambiente y distribución con total comodidad. El ratón dispone de un sensor óptico de 1200 dpi y un receptor wireless de 2,4 GHz nano USB. Equipado además con switches Juano para la mayor fiabilidad posible. El receptor wireless del ratón está integrado en el propio cuerpo del periférico. El nano USB se encuentra en su parte inferior junto al sensor óptico. Accede a él para utilizar tu teclado y tu ratón sin necesidad de cables. Este combo posee un diseño e ingeniería inteligente ecológica con medidas de ahorro energético, reducción de materiales tóxicos y optimización al máximo para huella de CO2 muy baja. Empaquetado en cartón reciclable, impreso con tinta de soja ecológico. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!